A ver, ahora sí ya di algo padre. Ok, vago. Espérenos acá afuera, por favor. ¿Qué vas a hacer en YouTube? ¿Yo? ¿Juegos o...? No, cosas de pasear, pero quiero hacerlo, pero por mi mamá no puedo. ¿Por qué? ¿No te deja salir a pasear? No, no es ese, pero no quiere que lo grabe mi hermano. No, no es ese. Pues eso fue el sunglassman. Despídete. Despídete. Adiós. Dí adiós. Adiós. Tú también di adiós. Adiós. ¿La mamá? No, yo no quiero. Ah, la mamá no quiere salir. Adiós. Ya salió mucho. Adiós. Adiós. Estamos de vuelta. Sí. Más o menos. Sí, estábamos un poco perdidas, pero ya volví. Sí. Tengo que ir a sacar punta, por qué el cabello trajo. Se fue a que le crecieran los ojos. Oye. Hazte para acá, por favor. Sí. Sí. Bueno, les decíamos. Sí. Estábamos un poco perdidas. De la vida, ¿no? Creen que de la calle. Sí. Mira la torre. Sí. Hola, Yadi. Señor, ¿qué hemos pasado? Hoy. Y hoy por fin venimos a hacer un upgrade a nuestros teléfonos. Ya nos tocaba la hora. Como en todo, les hice el audio. ¿Qué? Mi teléfono estaba como nuevo. Pero nada más, hay que comprarle esa pantalla anti rompimiento. Hay que pegarle un cristal. Basically. Ok, pues ya. Supongo que después les contaremos más cosas. Supongo que íbamos a ir a comprar unos zapatos. para chicerla, pero como ya no encontramos la salida al mall. Y dijimos, bueno, otro día. Sí, otro día. Esta es la plaza de la computación. Creo que ya los habíamos traído por aquí. Sí. Sí, ni de dónde voy. Sí. Qué frío. Sí, ya sé. Bueno. Sí, hace un poco de frío. Y ahorita, en un rato vamos a ver a un amigo. Así es que... Pero es un amigo al que siempre le da pena. Sí, no le gusta salir el video. Ni modo. Nos arrepentimos. Decidimos si venía a nuestro centro comercial hoy. Aprovechando que había energía. Pues sí, oiga. Creo que uno hace la energía. No. Es mejor ahorita hay que aprovechar. Vamos a ver. Música Ay, con lo que me gustan estas chamarras. Con mi talento yo puedo hacer esto. Digan, por favor. Ahí ve. Si te compro una de 5... Este es... Este es como para Yuya. ...Sigo para costar mis partes. Mígalos. Mil. Seis mil. Mira. me encanta este ya lo bajaron 49 les doy 10 si ya lo habíamos hablado todo se ve increíble increíblemente feo ah mira una de Justin Bieber y Diana me encanta, let's get it what do you mean? you love it, don't like esta de wifi o esta de cute oh, lame ya no les enseñe pero me compre unas botas de oferta y unos zapatos y unos zapatos y me voy a comprar esta para verme como una bolsa de basura ah mira esta y yo esta vez no compre zapatos vaya Jess quiere esta gorra pero en negra ahí está solo hay una miren la gorra de que de mi bebé ay miren cuando estaba intentando sacar la caja de las botas casi que no me abrí el dedo mira accesorios te puedes poner unas esferas de aretes porque quien no querría ponerse esto de arete en enero nada más mira para que apliques la de la GGB mira 59 es como el que usó ella en azul llévatelo vamos al super centro es decir el Walmart la próxima semana es día festivo es el año lunar aquí el año nuevo que importa si los que lo que ustedes o nosotros en México y en el mundo normal conocemos como el año nuevo chino ajá entonces este cada cada festividad esta y la de Chuzo se regalan cosas así este es un set que tiene aceites de diferentes tipos de aceite y latas de jamón enlatado pues pero no es como el jamón que comemos en los sándwiches es como como salchicha barata pero horrible entonces hay de todos estos tipos es más elegante mira ah porque es pasta o pueden dar latas de atún también ya saben regalar atún es muy elegante aquí hay pero mucho pachea uno aquí hay varias cosas y es chonquituna atún atún y aceite y sal y aceite así es así es aquí hay unos más respiro perdón la impresión de la onda esto es lo que es lo que es lo que nunca había visto una cámara tanpe es mucho ah de oye están baratos oye si quisiéramos regalar a uno es un buen vinagol drink la señora la señora estaba muy sorprendida de nuestra cámara porque decía que era muy chiquita y muy tierna bebida de rara red ginseng apple tú deberías de beber de lisa es orgánico yo debería hacer lo que sea que quiera el osito dice creo yo no tengo que hacer té mejor que lo compro así me sale menos barato pero tienes que hacerlo arón tiana bueno es lo que quieras está muy lleno el súper hoy siento miren patitas de pollo qué caras son para hacer platos es que es difícil quitarles el hueso o este mira se ve buen y re o un chile relleno nunca venimos cuando está tan lleno tú no vas no 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 hola hoy es un nuevo día sí que lo es ya hemos hecho mil cosas hemos grabado muchos pedacitos rando aquí y allá aquí y allá así es que a lo mejor encontrarán muchos holas pero son las 11 de la mañana y hemos hecho como bueno no mil cosas como dos pero son dos de las tres que tenemos que hacer hoy pues hoy no hace tanto frío la verdad ha sido creo que ayer hizo más frío siento pero está muy contaminado siento que este invierno ha sido muy raro como que solo hemos tenido un par de días muy muy fríos y como dos veces ha nevado nada más pero dijiste que tal vez mañana nevaba ¿no? sí según decía el clima que mañana iba a nevar pero la verdad no le creo nada no creemos nada sí y estos días estamos muy ocupadas de la mente más que nada más que nada en mí y por cierto una de las cosas que venimos a hacer ahorita es cambiar nuestros pasaportes ya por unos nuevos sí porque nuevos pasaportes nuevas aventuras ya me imagino ya verán ya les contaremos poco a poco sí pues nada la verdad es que ganas de grabar tenemos pero hay algo que nos nos impide hacerlo propiamente no sé pero vamos a intentar poco a poco regresar que por cierto estamos grabando en mi teléfono porque como les dijimos en el video pasado bueno en el clip pasado lo que sea ya por fin me deshice de ese teléfono roto horrible bueno todavía lo tengo guardado en mi corazón pero así es que díganos qué tal la calidad no es excelente obvio porque no es una cámara real pero creo que aguanta sí combinando este con domitila está está bien creo y miren y alguien ya ya no es una onda comprense una cámara nueva pues no es una buena onda ¿qué crees que el dinero se da en árboles? pero bueno ya verán por qué no podemos comprar una cámara real ya no vamos a comprar una cámara real nunca más y ya eso es todo lo que vamos a decir por ahorita se van a enterar pronto de qué está pasando vamos a enviarles el palacio por último porque dudo que vayamos a estar por aquí pronto adiós palacio mucho gusto con la gente va llegando va llegando la hora en que está horriblemente contaminado parece que vivimos en China China qué horror que horror verdad que vivimos a ver no sé qué más caer desde ayer te lo dijeron pero bueno supongo que ahora que mi teléfono no está roto porque de todo de la cámara de que no servía ya podré usar más Snapchat así que ya volveré a Snapchat era lo que sufrías mucho ¿no? sí 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 síganos en Snapchat sí ya voy a tratar de regresar y hacer snaps ajá y a ver si un día de estos podamos hacer un un jour para echar una planificación en vivo esta semana o la otra sí yo creo que mejor la otra para resolver algunas dudas que tienen Q&A en vivo boom entonces pues nada ahorita les enseñamos bueno no vamos a ir a un lugar feo la verdad porque tenemos que cambiar el teléfono de Diana que salió defectuoso el mío salió malo salió como está el mío ahorita no roto pero mal de la batería sí y pues aquí no ¿a qué lo quiero? pero está bonito bueno si no va porque está sucio o sea el clima está bien ahorita el clima no está mal ahí soy sí está bien chau chau